Hola, bienvenido al canal de Solución de Problemas. En el video número 10 hemos dicho que, a veces, para resolver un problema, necesitamos cambiar comportamientos, ya sea propios o de otras personas. Los comportamientos, o bien el cambio de comportamientos, depende de varios factores y hemos hablado de las 5 Cs. Uno de los factores es falta de conocimiento, por si falta conocimiento las personas se resistirán a cambiar. Otra es falta de confianza o por no creer en lo que se les está diciendo. Una más sería porque no se sienten capaces o competentes para hacerlo. Y la otra es por falta de celo o bien no estar motivados para hacerlo. El día de hoy, en este video, estaremos hablando sobre este último factor, sobre el no estar motivado para hacer el cambio. Estaremos hablando sobre los diferentes tipos de motivadores. Mi nombre es Manuel Iñán, he sido consultor durante más de 20 años en decenas de países alrededor del mundo. Debido a que he sido uno de los pioneros en la difusión de 6 Sigma y otras iniciativas de mejora en Latinoamérica, he sido invitado a dar decenas de ponencias en diversos congresos en México y en el extranjero. También estuve escribiendo semanalmente una columna editorial en el periódico El Corregidor, en Querétaro. La columna se llamaba Recetario para la Productividad. Ahora pretendo que las técnicas y herramientas utilizadas en el ámbito industrial sean utilizadas en la solución de cualquier tipo de problema mediante apoteosis. La visión de apoteosis es, sueño con un mundo que se preocupe menos y se ocupe más, en donde las personas dejen de ser una víctima de las circunstancias y de sus emociones, tomando control de sus vidas para que construyan un mejor futuro para ellos y para las personas que los rodean. Pues bien, como les estaba diciendo, veremos que hay dos grandes tipos de motivadores. Externos, premios y castigos, e internos, que hablaremos del reconocimiento, del logro, del avance, etc. Estaremos viendo que la efectividad de cada uno de ellos dependerá de la situación. Efectivamente, la misma situación que hemos visto en liderazgo situacional. Depende del nivel de urgencia, de la madurez y la ascendencia. Pues bien, empecemos. En el video número 10, hemos dicho que las causas de resistencia a cambiar comportamientos pueden ser descritas con las 5 Cs, las cuales se pueden expresar mediante la fórmula comportamientos igual a conocimiento, más celo, más confianza, más capacidad. Si la principal causal de que ocurran o no ciertos comportamientos es por falta de celo o motivación por cambiar, entonces se recomienda crear la necesidad. En este video hablaremos sobre motivación y apoyo. Según el neurocientífico británico John Dylan Hines, indica que en la corteza frontopolar del cerebro se inicia el proceso de toma de decisiones del mismo. Por lo que, 10 segundos antes de que tomemos una decisión de forma consciente, el cerebro ya ha tomado la decisión de manera inconsciente. Así que, parece ser que la mayoría de las decisiones que tomamos realmente son tomadas de manera inconsciente por nuestro cerebro. Esto explica el por qué, aunque sepamos de manera consciente que debemos de hacer ciertas cosas, si nuestro subconsciente decide no hacerlo, entonces no lo haremos. O bien, aunque sepamos de forma consciente que no deberíamos de hacer algo, si el subconsciente decide hacerlo, lo haremos. Nuestro cerebro está programado para buscar alimento, sexo y sentirse parte de un grupo. En las mujeres es muy fuerte la búsqueda de seguridad, y en el hombre la búsqueda de poder para trepar en la jerarquía del grupo. Según el neurocientífico y economista Aldo Rusticchini, si bien el 90% de las decisiones las toma el subconsciente, pues no contamos con toda la información ni con el tiempo suficiente para que sean tomadas de manera consciente, esto no quiere decir que las decisiones no sean inteligentes, pues el inconsciente sigue un proceso automático muy ingenioso y sofisticado que garantiza un análisis preciso y racional. Nuestro cerebro es como un superordenador, que ha sido programado por factores biológicos que ocurren desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, así como nuestra información genética y experiencias de vida que tenemos durante la niñez y la adolescencia, como lo indican mis hermanas Elizabeth y Arcelia Liñán en el libro La Forja de Líder, en el cual exponen su investigación realizada a más de 13,000 personas durante más de 10 años. Ese software o programa, aunado a factores químicos relacionados con nuestros niveles de serotonina y testosterona, entre otros, determinan la gran mayoría de nuestras decisiones. En otras palabras, nuestros comportamientos y decisiones están dominados por nuestros hábitos, por lo que, cuando queremos cambiar los comportamientos propios o de otras personas, aun y cuando tengamos argumentos perfectamente lógicos y racionales sobre la necesidad del cambio, no cambiaremos nuestros comportamientos de forma automática. Cuando me detectaron hipertensión, yo sabía que no debería de comer sal, y sin embargo, lo seguía haciendo. He conocido a varios diabéticos que seguían comiendo harinas refinadas y azúcar, a pesar de que son perfectamente conscientes de que la ingesta de dichos alimentos les incrementa súbitamente sus niveles de glucosa en sangre. Hay muchos asmáticos que siguen fumando, etc. No obstante, según Sarah Jane Blackmore, nuestro cerebro es capaz, durante toda la vida, de cambiar su estructura y configuración al ritmo de su entorno, modificando con ello el programa que determina las decisiones inconscientes, y por lo tanto, genera nuevos hábitos. El cerebro pesa menos del 2% del peso de nuestro cuerpo. Sin embargo, consume más del 20% de la energía que consumimos, y a decir del neurólogo Marcus Reichel de la Universidad de Washington, solo una fracción de esa energía se gasta en la concentración reflexiva. En momentos en que no pensamos en nada, el hipocampo y la corteza prefrontal están activas y comunicándose, conllevando con ello un enorme consumo de energía. El hipocampo gestiona nuestros recuerdos personales y aprende lecciones del pasado, mientras que la corteza prefrontal se encarga de decidir nuestras motivaciones y hacer planes para el futuro. La resultante de este diálogo subconsciente determina nuestros comportamientos. Como lo mencionamos en el video número 7, todo cambio pasa por tres estados. Inicial, transición y mejorado. El problema es el estado de transición, pues el cambio es como un resorte. Si lo jalas, veremos un cambio, pero al soltarlo regresará al estado inicial, a menos que se jale durante suficiente tiempo y con suficiente fuerza para lograr deformarlo. Así como en el ejemplo del resorte, cambiar comportamientos requiere de un gran consumo de energía o glucosa, por lo que, para que nuestro subconsciente permita al consciente tomar una decisión que le demandará un gran consumo de energía cerebral o esfuerzo, deberá de haber alguna razón de peso que justifique dicho gasto o inversión energética. Si el subconsciente percibe que el beneficio de cambiar es menor que la energía requerida por el cerebro para hacerlo, entonces no habrá cambio. Si el beneficio es igual a la inversión requerida, entonces tampoco habrá cambio. Es necesario que el subconsciente interprete que el beneficio de cambiar es superior al esfuerzo requerido para hacerlo. Como hemos dicho en otras ocasiones, el ser humano no es un ser racional con sentimientos, sino es un ser emocional que razona. Al final estamos hablando de que el cambio de comportamientos para una persona dependerá de lo que representa el cambio para el subconsciente del individuo y las emociones que éste le generan. Si el cambio de comportamientos propuesto por el consciente representa incertidumbre y por lo tanto incomodidad o incluso miedo, evidentemente no resistiremos a adoptar dicho comportamiento. Mientras que, si el cambio representa una expectativa de comodidad, seguridad o alegría, entonces el cerebro estará dispuesto a invertir la energía necesaria para reprogramarse y adoptar el comportamiento como un nuevo hábito. Entonces, cuando queremos cambiar comportamientos nuestros o de otra persona, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los motivadores y temores de la persona y asegurar que el subconsciente de la persona de interés conecte la propuesta de cambio a dichos motivadores. Debido a lo anterior, se hace necesario hablar sobre motivadores. El psicólogo e importante profesor norteamericano, Frederick Irving Herzberg, desarrolló durante el siglo pasado la teoría de los dos factores, en la cual plantea que existen motivadores y desmotivadores. Los motivadores son intrínsecos al trabajador. De no estar presentes no hay gran problema, pero ante su presencia las personas se motivan y dan lo mejor de sí mismos. Algunos de los motivadores son satisfacción con el puesto de trabajo, que las personas estén haciendo algo que les guste hacer, que el puesto de trabajo les ofrezca retos y que ellos tengan la capacidad para resolverlos, percepción de crecimiento profesional, libertad para decidir cómo hacer las tareas, autoevaluación, reconocimiento al desempeño. Por otra parte, están los desmotivadores o factores higiénicos, los cuales son extrínsecos al trabajador y están relacionados con las condiciones del ambiente de trabajo. Si estos se encuentran en buen estado, esto no motivará al trabajador, pero si son inadecuados, estos desmotivarán a la persona. Algunos desmotivadores son políticas absurdas de la empresa o ausencia de políticas, condiciones del ambiente de trabajo inadecuadas, mala relación con otros empleados, poca seguridad en el trabajo, salarios injustos, poca vida personal, supervisión excesiva, mala administración. No obstante, para fines de solución de problemas, es más fácil utilizar los conceptos del psicólogo norteamericano y uno de los fundadores de la psicología humanística, el doctor Abraham Maslow, el cual planteó en 1943 que los seres humanos son motivados por una serie de necesidades fundamentales, en donde cada necesidad está construida en los pilares y base de su predecesora, construyendo con ello la pirámide de jerarquía de necesidades humanas o también conocida como pirámide de Maslow. Se dice que es una jerarquía porque si no se han satisfecho las necesidades básicas o del nivel anterior, no nos motivarán las necesidades de mayor jerarquía o del nivel siguiente. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas, como comer o dormir. Cuando éstas han sido cubiertas, entonces buscaremos cubrir las necesidades de seguridad, en donde buscamos generar recursos como el dinero, hacer reservas de alimentos y vestido y obtener refugio. Una vez cubiertas las necesidades de seguridad, entonces buscaremos el amor, sentido de pertenencia y aceptación de amigos y familia. El siguiente nivel es la estima, en donde buscamos ser respetados por nosotros mismos y por los demás, y definimos nuestra personalidad mediante hobbies o en nuestra profesión para ser valorados por otros. Finalmente, en la autorrealización, buscamos alcanzar nuestro máximo potencial mediante un estado de creatividad e iluminación sin prejuicios morales ni conflictos. Como podemos ver en la pirámide, en la base se busca la suficiencia para con las cosas y en la cúspide se busca la suficiencia para con uno mismo. Por lo que, por simplicidad, nosotros clasificaremos a los motivadores solamente en dos tipos. Motivadores externos, los cuales podemos describir como castigos y o premios, los cuales a su vez pueden ser físicos y o materiales, y motivadores internos, dentro de los cuales se encuentran los motivadores de Herzberg como el reconocimiento, la responsabilidad, el avance y el logro. La ventaja de los motivadores externos es que tienen un efecto inmediato. La persona va a reaccionar rápidamente ante un inminente castigo o la promesa de algún premio al observar ciertos comportamientos. La desventaja es que los motivadores externos pierden efectividad en el tiempo, pues las personas se van acostumbrando a ellos, perdiendo sensibilidad a los mismos. Respecto a los motivadores internos, la desventaja es que aparentemente no tienen algún efecto perceptible en el corto plazo. Pero, si los aplicamos recurrentemente bajo lineamientos bien establecidos, tendremos un efecto acumulado y sostenible en el tiempo. Así que, cuando alguna persona está haciendo cosas que sabe que no debería de hacer o no está haciendo cosas que sabe que debería de hacer, debes de preguntarte si esos comportamientos son debido a que la necesidad de cambiar es menor a la percepción del beneficio de cambiar. De hecho, en SAC, Sistemas Avanzados para la Calidad, decimos que la necesidad de cambio está dada por la fórmula que se presenta en pantalla. En otras palabras, para que intentemos cambiar la certeza de que se necesita un nuevo estado y de que haciendo el cambio propuesto se va a lograr dicho estado, debe ser mayor que el nivel de satisfacción que tenemos con el estado actual y el esfuerzo requerido para cambiarlo. En caso de que esto no sea así, deberemos de intentar crear la necesidad de cambio mediante motivadores. Ahora la pregunta es, ¿qué motivadores debemos de utilizar? Generalmente, la recomendación es tener una combinación de ambos, algunos externos para catalizar el cambio en el corto plazo, pero también incluir internos para hacer sostenible la necesidad de mantener el nuevo estado. ¿Y cuánto de cada uno de ellos? Pues depende de la situación. Como lo indicamos en el video anterior, la situación la podemos describir mediante la fórmula S igual a U por M por A o la palabra suma, en donde S es la situación, U el nivel de urgencia, M la madurez y A el nivel de ascendencia que se tenga sobre la persona cuyos comportamientos se desean cambiar. A mayor nivel de urgencia, recomendaría usar mayor cantidad de motivadores externos. A mayor nivel de madurez, se recomienda usar en mayor medida motivadores internos. Cuanto mayor sea el nivel de influencia que se tiene sobre la persona cuyos comportamientos se desean cambiar, entonces podríamos usar en mayor medida motivadores internos. Además, en el video 6, explicamos que la madurez está determinada a su vez por cuatro elementos que podemos recordar con la palabra gracias en francés o merci por las iniciales de M. Madurez E. Experiencia R. Responsabilidad C. Conocimiento E. Interés Cuanto mayor sea la madurez de la persona, será necesario ofrecer motivadores de mayor jerarquía en la pirámide de Maslow. Cuando el motivador es suficientemente atractivo para el individuo, lo cual dependerá de sus necesidades, ya sea fisiológicas, de seguridad, sociales de estima o autorrealización, a decir de Maslow, el cerebro estará dispuesto a invertir la energía necesaria para cambiar los comportamientos de la persona de forma recurrente hasta formar un nuevo hábito. Si usamos un sistema de puntuación similar al que describimos en el video número 11, podríamos usar los lineamientos que se indican en la tabla en pantalla para determinar cuánto usar de motivadores externos y cuánto de motivadores internos. Compartiendo mi historia. Bueno, el día de hoy les voy a compartir la siguiente historia. Antes del 2008, la mezcla de productos que vendíamos en Sistemas Avanzados para la Calidad o SAC era 80% capacitación y solamente un 20% de realización de proyectos en sitio. Pues bien, debido a la crisis económica del 2008, la cual ocurrió por la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, en las hipotecas subprime, la mezcla cambia rotundamente porque todas las empresas cuando entran en crisis, lo primero que empiezan a recortar es capacitación. Así que, bueno, nos empiezan a cancelar los diferentes proyectos que teníamos y cambia rotundamente en donde durante el 2008 y los siguientes años el 80% de nuestros servicios era realización de proyectos en sitio y solamente un 20% capacitación. Así que, nuestro programa, nuestro producto Snow pasa a ser nuestro producto estrella. Snow son siglas en inglés que quiere decir Six Sigma Solutions Now o Soluciones Six Sigma Ahora. El concepto de Snow es que seleccionamos un problema de alto impacto para el negocio, para nuestro cliente y hacemos un equipo multidisciplinario en donde en conjunto lo resolvemos. Si resolvemos el problema, hay beneficios validados por el área de finanzas de la propia empresa, del propio cliente, entonces se nos paga ya sea un monto acordado o un porcentaje de los beneficios validados. Pues bien, uno de los proyectos que surge en el 2008 es con Grupo Senda. Grupo Senda es la empresa de transportes de pasajeros más importante del noreste del país. Tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pues bien, Grupo Senda tenía una crisis no solamente por el tema de la crisis económica mundial, sino además porque entró en una guerra de precios con uno de los líderes en el autotransporte de pasajeros más importante del país. Empiezan ambos a bajar los precios, incluso precios que llegan a menos de la mitad del precio original, del precio de mercado, en donde no solamente la reducción de precios los mete en crisis, sino además el incremento en el precio del combustible, del diésel, el cual crece de manera exponencial. Esto hace que la empresa entre en una situación realmente precaria con incluso pérdidas para el negocio y en donde, bueno, pues entro a trabajar con ellos para tratar de bajar costos. En este caso, nuestro proyecto está relacionado a cómo hacemos para bajar el costo del consumo de diésel. Sus dos principales insumos es, bueno, lo que se les paga a los operadores de los autobuses y número dos, el diésel. Pues bien, en este caso empezamos a hacer el análisis. La empresa creía que había una gran oportunidad en el tema del mantenimiento de los autobuses, pero al hacer yo el análisis veo que tienen un muy buen programa de mantenimiento y que realmente ya no hay mucha oportunidad para la mejora en cuanto al rendimiento. Los autobuses están afinados, vamos, tienen un muy buen sistema de mantenimiento. No obstante, observo que en el análisis usando las herramientas para la solución de problemas, observo que hay una enorme oportunidad en los operadores y en los operadores específicamente en el manejo y conducción de los operadores con los autobuses. Hay operadores con muy alto rendimiento aún para autobuses de la misma marca con la misma tecnología y otros de muy bajo rendimiento para los mismos tipos de autobuses. Entonces, bueno, la oportunidad está en los operadores, en los operarios de los camiones o de los autobuses. no era un tema de capacitación, no era un tema de conocimiento, de hecho, Senda cuenta con algo que se llama la Universidad Senda con excelentes instructores. Así que ya no había gran oportunidad en cuanto a también la capacitación, el manejo, que cazar los semáforos, que el acelerar, a cuántas revoluciones cambiar las velocidades. Todo esto ya lo sabían los operadores. Así que realmente no hay gran oportunidad. La gran oportunidad está en los hábitos de manejo de los operadores. Estos tenían, muchos de ellos tenían malos hábitos, tenían vicios de años que habían adquirido con el manejo de los autobuses o incluso cuando manejaban otro tipo de autobuses o camiones. Algunos de ellos venían de autobuses de la ciudad, de pasajeros en donde van compitiendo por ganar pasaje, así que lo que menos les importa es el tema del manejo del combustible, aceleran, frenan, etcétera. Bueno, había un tema de hábitos en los operadores. Así que el gran reto era cómo cambiamos los hábitos de los operadores, cómo cambiamos los comportamientos. Insisto, no era un tema de capacitación. Así que teníamos que crear la necesidad, teníamos que hacer una estrategia de motivación. Junto con el director de recursos humanos de aquel entonces, el licenciado Sergio Hernández realizamos una estrategia, una estrategia de premios y actuaciones. En ese momento necesitábamos enfocarnos mucho en motivadores externos. ¿Por qué? Porque la situación así lo apremiaba. Había una gran situación de urgencia, la compañía estaba ante una crisis económica importante, los operadores, muchos de ellos tenían baja madurez y bueno, la empresa en sí tenía una gran ascendencia, la iniciativa tenía una gran ascendencia porque venía incluso desde el presidente de la compañía, el director de finanzas estaba muy involucrado también en este sentido, el director de recursos humanos, toda la alta dirección estaba involucrada en esta iniciativa. Así que, bueno, la estrategia fue la siguiente. Aquellos operadores con alto rendimiento se les daban premios, tales como ellos junto con su familia se les brindaba el transporte de manera gratuita mismo de grupo senda y se les llevaba a la playa a, bueno, a debatir una carne asada, a pasar el tiempo juntos, un poco a celebrar el que habían sido los buenos operadores junto con las familias de los operadores. Los que eran todavía mejor, los mejores de los mejores, incluso se movían a rutas en donde eran de mejor nivel la ruta, en donde incluso se pagaba mejor el precio por kilómetro al operador. Y obviamente los mejores de los mejores, ellos incluso iban a una, bueno, una ceremonia de reconocimiento conjunto con las personas que ellos invitaran en donde el presidente de la compañía les otorgaba un pin y, bueno, los felicitaba por ser los mejores de los mejores. De igual manera, los operadores con rendimiento más bajo pasaban por un proceso de actuaciones. y esto ¿qué quiere decir? Número uno, los que salían bajos, todos entraban a un programa de reentrenamiento o recapacitación, en donde los instructores los acompañaban, les volvían a dar capacitación, les recordaban los principios para un buen manejo. Los que quedaban todavía, los más bajos dentro de los bajos, incluso, bueno, pues pasaban a una ruta de más complicada, una ruta más difícil, una ruta menos querida por los operadores, se les cambiaba de ruta. Y, bueno, incluso los más bajos de los más bajos, ellos firmaban una carta compromiso en donde se comprometían a mejorar sus hábitos de manejo. Además, estaba sabido que con tres cartas compromiso ya podía la empresa tener los elementos suficientes para que salieran de la empresa. con esta estrategia de premios y actuaciones hubo un cambio significativo en los comportamientos y, por ende, como ustedes verán en la gráfica, hay un crecimiento importante en el rendimiento de combustible en kilómetros por litro. Este rendimiento en la gráfica solamente estoy mostrando los primeros meses en los cuales yo estuve involucrado durante un poco más de un año, pero ellos siguieron mejorando durante incluso varios años gracias a estas políticas de premios y actuaciones. Como podremos ver o en este ejemplo podemos ver que efectivamente es posible que las personas dejen de hacer cosas que no están haciendo o hagan cosas que están haciendo aún y cuando sepan que no deberían de hacerlas o deberían de hacerlas. ¿Y cómo? A través de crear la necesidad. Si ellos perciben, su subconsciente percibe que de no hacer el cambio van a perder y de hacer el cambio van a ganar, pues entonces empezarán a cambiar sus comportamientos y con ello cambiarán los resultados. Analizando Compartiendo Mi Historia La situación de Grupo Senda apremiaba una estrategia motivacional muy orientada a premios y castigos, también llamados motivadores externos, debido a que la urgencia era muy alta, pues la guerra de precios con la competencia ponía a las finanzas de la compañía en una situación muy precaria. Ascendencia La iniciativa estaba dirigida por el director de finanzas y el licenciado Sergio Hernández, director de recursos humanos. Si bien ellos no tenían mucha interacción con los operadores, era posible tomar decisiones radicales por su nivel jerárquico en la organización. No obstante, también era necesario incluir algunos motivadores internos como los pines y sesiones de reconocimiento, pues se tenía una madurez mixta, dado que muchos operadores tenían alta experiencia y sentido de pertenencia hacia la organización. Ahora bien, si quien tiene que cambiar los comportamientos es uno mismo, ¿cómo crearse a sí mismo la necesidad de cambio? Como hemos mencionado, la mayoría de las decisiones son tomadas de manera inconsciente, así que debemos de tratar de reprogramarnos, haciendo que el córtex prefrontal del cerebro participe en mayor medida de forma consciente. Según la doctora en Psicología y Neurociencias, la neurocientífica del comportamiento del University College de Londres, Tali Charot, dice que las personas no somos motivadas por posibles amenazas sobre algo que nos puede pasar en el futuro, pues a nuestro cerebro no le gustan las malas noticias, así que las evitaremos, ignoraremos o justificaremos. Por ejemplo, si decimos no fumes porque te puede dar cáncer, lo justificaremos y diremos cosas como mi abuelo siempre fumó y vivió más de 80 años, así que yo tengo buenos genes y a mí no me va a pasar nada. Sin embargo, a nuestro cerebro le gusta el placer y las recompensas, así que reaccionamos muy bien ante posibles beneficios en el corto plazo. Por ejemplo, durante mucho tiempo yo tenía el propósito de bajar el consumo de alimentos hechos con harina de trigo refinada, pues quiero posponer o evitar la aparición de diabetes, ya que he visto muy de cerca los estragos de esta enfermedad, pues a mi padre se le gangrenó una pierna, mi abuelo pasó los últimos meses de su vida haciéndose diálisis y mi hermano ha perdido la vista en un ojo y otro lo tiene muy comprometido. Sin embargo, seguía comiendo tortas o sándwiches, tortillas de harina, galletas, etc. Hasta que, por accidente, en un viaje que hice a China, noté que no me daba gastritis, mientras que en América y en Europa tenía que tomar omeprazole todos los días para reducir el funcionamiento de la bomba de hidrógeno del estómago y así reducir el dolor. Al analizar qué era lo que había dejado de comer en One Show, descubrí que casi no había alimentos hechos con harina de trigo refinada, pues incluso los panes y los fideos o noodles eran hechos con harina de arroz. A partir de ese momento dejé de comer alimentos hechos con harina de trigo refinada, confirmando que la amenaza de convertirme en diabético en el largo plazo no me motivó a dejar de comer alimentos de harina refinada, pero el beneficio de corto plazo de dejar de padecer los dolores de la gastritis, teniendo que tomar omeprazole y afectando con ello mi flora intestinal, eso sí me hizo cambiar. Talisharot también indica que nos motivan los incentivos sociales, esto es, que nos gusta hacer lo que los demás hacen, pero además tratamos de hacerlo mejor que los demás. Por ejemplo, para mí la obesidad y el sobrepeso no eran un tema que me preocupara, durante los primeros 45 años de mi vida mi abuela paterna había sido obesa, así que lo veía con cierta normalidad y yo tenía un abultado abdomen, el cual presumía diciendo que se debía a la buena vida que tenía. No obstante, cuando entré al negocio de complementos nutricionales, era evidente que mi offline estaban ocupados por mantener un peso corporal saludable. El líder de Usana que yo más admiraba era el Dr. Peña y él es una persona delgada y que hace ejercicio, así que inconscientemente empecé a hacer cosas que me hicieran bajar de peso, de forma que ahora yo presumo mis logros de pérdida de peso con mi línea descendente de distribuidores. Finalmente, Talisharot nos dice que ser conscientes de nuestro progreso mediante el monitoreo de él mismo es otro fuerte motivador. Yo registro y grafico los indicadores que quiero mantener bajo control, como mi presión arterial, la glucosa en sangre, mi peso corporal, las horas de sueño diario, las porciones de carbohidratos simples que ingiero como son el azúcar, el arroz y la harina de trigo refinada y los minutos de ejercicio que hago diariamente. Si tratamos de aterrizar los conceptos anteriores, cuando quieras cambiar algún comportamiento propio, la recomendación sería 1. Recompensa inmediata No te enfoques tanto en pensar en las consecuencias negativas que tendrás en el largo plazo si no cambias tus comportamientos, sino más bien céntrate en identificar, repetirte y visualizar los beneficios que tendrás en el corto plazo. Número 2 Incentivos sociales Haz amistad e interactúa con personas que tienen los comportamientos que tú quieres tener. Número 3 Monitorear el progreso Lleva un registro de las veces que caes en tentación y las veces que logras observar el comportamiento deseado. Seguramente en un principio caeremos en mayor medida y haremos lo que no deberíamos de hacer, pero si somos persistentes poco a poco el índice de éxito será incrementado. También se recomienda que nos pongamos metas en función a cómo lo hacen otras personas referencia y celebrar el logro de dichas metas. Nota, no lo celebres haciendo lo que no deberías de hacer, esto es, si lograste la meta de durar 28 días sin probar alcohol, no lo celebres poniéndote una borrachera, historieta creando la necesidad. ¡Suscríbete al canal! 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 1.4. ¿Qué tanto interés tiene el involucrado en cambiar sus comportamientos? Recuerda que 1 es mínimo interés y 5 es muy alto interés. 4.1.5. Calcula la madurez mediante el promedio de los cuatro elementos anteriores. Esto es, la madurez es la suma de educación más responsabilidad más conocimiento más interés y la suma de todos esos puntos divídela entre 4. 4.2. Evalúa el nivel de urgencia que se tiene para cambiar. Recuerda que 1 es muy urgente y 5 mínima urgencia. 4.3. Evalúa el nivel de influencia que tú o el líder tienen sobre la persona problemática. Considera que 1 es mínima influencia y aprecio y 5 es muy alta influencia positiva. 4.4. Evalúa los puntos para la situación multiplicando la urgencia, madurez y ascendencia. Esto es, la situación es igual a los puntos de urgencia por los puntos de madurez por los puntos de ascendencia. 5.4. Determina la proporción de cada tipo de motivadores que tú o el líder deben de utilizar sobre el stakeholder, considerando la tabla mostrada en pantalla. Pues bien, hemos terminado la sesión del día de hoy en donde hemos hablado de motivación situacional. Existen dos grandes tipos de motivadores, externos e internos. Los externos son cosas tales como los premios y los castigos. Los internos son cosas tales como el reconocimiento, el logro, el avance, la responsabilidad, etc. La ventaja de los externos es que tenemos un efecto inmediato. La desventaja es que no son perdurables y pierden efectividad con el tiempo. La desventaja de los internos es que no tenemos un efecto inmediato, pero la ventaja es que tienen un efecto acumulado en el tiempo y son perdurables. La pregunta es, ¿cuáles son mejores? ¿Internos o externos? Pues depende de la situación. Y la situación depende de la urgencia, de la madurez y de la ascendencia. A mayor nivel de urgencia tenemos que usar más motivadores externos. A mayor madurez, más motivadores internos. Y entre más ascendencia tengamos, podemos usar más motivadores internos. Pues bien, nos vemos en la próxima en donde hablaremos sobre percepción de capacidad. Si yo percibo que no tengo la capacidad, me resistiré a cambiar mis comportamientos porque a nadie le gusta fallar. Estaremos hablando de conocimiento y estaremos hablando sobre el perfil del cambio. No olvides suscribirte a este canal y hacer clic sobre la campana para recibir notificaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!